¿Qué impulsó Andrés García a colocar a alguien que no es ni siquiera su sangre como el máximo heredero? ¿Y cómo reaccionaron sus verdaderos hijos? Aquí en el Muro de la Fama te damos todos los detalles, bienvenidos. Y a Andrés García se le armó la gorda porque ella hizo su testamento. Y en su testamento no puso ni a sus hijos, ni a su última pareja, ni a su hermana, como las personas que van a tener más herencia de todos, sino a Roberto Palazuelos. Y es que la relación de estos dos no es de sangre, pero sí es muy íntima. Roberto siempre ha dicho que Andrés García es como un padre para él. Y Andrés García literalmente lo llama hijo. ¿Por qué le dejó todo a él? Para empezar, Roberto Palazuelos y Andrés López Portillo, el hijo de Margarita y mío, son los dos únicos personas y los dos únicos hijos que me han ayudado cuando lo he necesitado, que me han acompañado cuando he necesitado y me han hasta regalado dinero cuando lo he requerido. Eso dice. Y ahora, ¿qué onda con sus hijos biológicos? ¿De plano no lo pelan? ¿De plano no han estado ahí para él? Mis hijos biológicos, ninguno, ¿ok? Unos que porque no tenían y otros que porque no les daba la gana. Y es que la relación de Roberto Palazuelos con Andrés García es desde niño y hoy. Toda la fortuna que tiene Roberto se le agradece completamente a Andrés. Dice que si Andrés no hubiera formado parte de su vida, él no hubiera sido actor y él no tendría hoy todos los millones de pesos que tiene. No sería multimillonario. Por otra parte, también dice que Andrés García lo salvó muchas veces, le salvó muchas veces la vida. Y ahora Andrés García también dice lo mismo. Parece ser que Roberto Palazuelos también lo ha salvado a él y lo ha sacado de varios apuros. A Roberto lo quiero como un hijo, más que eso. Ha estado conmigo de niño cuando yo lo cuidaba, de adolescente, de joven. Palazuelos es el que me ha acompañado. Ha ido conmigo, me ha ayudado, me ha regalado hasta dinero cuando ha sabido que he estado mal. Y ahora que estoy mayor, me sigue ayudando con las cuestiones legales. Me habla de vez en cuando, incluso más que mis hijos. Y es que Roberto Palazuelos hasta la fecha es quien se encarga de todo lo legal de Andrés García. Y dice que no le cobra ni un peso. De verdad lo hace con mucho cariño, con mucho amor. Y ya en este caso, Roberto Palazuelos había hecho en una entrevista en efecto que le marca ¿Qué onda? ¿Cómo va todo? ¿Todo bien? Ok, perfecto. Ahora, ¿cómo pensó en este caso Andrés García a quienes poner en su testamento? Y a quienes verdaderamente puso. A mi hermana Rosa María, a Margarita mi mujer, a Roberto Palazuelos, mi hijo Andrés. Pero no a López Portillo, a ese ya lo heredé en vida. Ya le di el rancho, es lo que más le llamaba la atención. Para evitar problemas, precisamente, que aún así están saliendo. Pero yo voy a arreglar bien fácil esto. Y López Portillo no está armando tanta bronca como lo está haciendo su hijo Leonardo. Y pues la mamá de Leonardo, Sandy. Quienes no están para nada de acuerdo de cómo está utilizando el testamento a Andrés García. Y por supuesto que haya puesto a Palazuelos como el máximo heredero. Y que no a Leonardo, y mucho menos que Sandy siquiera aparezca para darle algo bien. Ahora resulta que están molestos cuando nunca se han acercado. Déjame aclararte que Sandy y yo tenemos 40 años divorciados. Leonardo ya tiene su fortuna, su capital. Ni necesita el dinero, ni necesita que yo lo herede. Pero lo puse, pues, para que no se sintiera mal. Él dice que no le debe nada a Sandy. Pues después de Sandy tuvo 3, 4 mujeres más. Y las otras no se andan quejando. Por otra parte, pues, que si les molesta tanto, pues de plano saca a Leonardo del testamento. Lo saca y listo, ya no les entrega nada. Bye. Así lo va a arreglar según él. Y pues López Portillo, su hijo, está súper feliz. Dice que incluso el rancho que tiene él. Se lo llegó a ofrecer a Leonardo y Leonardo dijo, no, pa, esto sabes que cuesta mucho, es mucho gasto. O sea, él quería que le diera el rancho y aparte le pagara el mantenimiento y los gastos que conlleva el rancho. No quiso. 15 años después se lo ofrece a Andrés López Portillo. Él dice, sí, pa, me encanta. Y ahora lo tiene. Y entonces Leonardo reclama también. ¿Qué onda, pa? ¿Por qué se lo diste a él y no a mí? Y le dijo, te lo ofrecí dos veces y tú lo rechazaste porque mucho gasto. O sea, ya, ya. Al parecer Leonardo simplemente es caprichoso. ¿Tú qué opinas de todo esto? Déjamelo abajo en comentarios. No olvides seguirnos en nuestra página de Facebook y aquí en el canal. Suscríbete. Activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es el muro de la fama. Yo soy Claudia Bichman y nos vemos en otro video.